Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Kerbal Space Program. Por acá atrás mío está saliendo el sol, se ve un poquitito. Ahí está, lo ponemos en... Ahí, en cuadro. Estamos haciendo la reentrada a nuestra atmósfera. Todavía estamos bastante altos, estamos a 102 kilómetros, pero van a ver que... Si seguimos esta trayectoria vamos a terminar cayendo aquí en este océano bastante importante que hay en Kerbal. Bien, recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios si les está gustando la serie. También recuerden que hay formas de colaborar con el canal a través de Twitch. Recuerden que todos los que tienen Prime de Amazon pueden suscribirse gratuitamente, por lo menos a un desarrollador de contenido. Les recomiendo que lo hagan, total, sale gratis, da lo mismo si es a mí o a otro. Aprovechen eso porque es una mano muy grande que le están dando a cualquier desarrollador de contenido. Y después las formas habituales, en la descripción de este video están las formas de donar, ya sea a través de Mercado Pago o Streamlabs. O si no, YouTube. Bueno, a ver, primero vamos a poner el cohete en retrógrado. ¿Para qué? Para poder quemar esta cantidad de combustible y poder desacelerar un poquitito nuestra reentrada. Vamos a poner un poquitito más rápido lo que es el lapso temporal. Ahí está Valentina, que está con todo, 8000 metros. Vamos a 2180 metros por segundo, que es bastante. No sé por qué se soltó así de repente. A ver, ¿cuánto nos falta? Ah, tenemos que pasar ese pedazo de tierra. Y luego de ese pedazo de tierra ya vamos a... Vemos que terminaría aquí. Ya vamos a estar en la atmósfera. De hecho, vamos a prender un poquito para tratar de desacelerar. Vamos a ir más lento. Estamos quemando para tratar de desacelerar la velocidad. Lo estamos logrando. Como ven, se van... Vemos, la fricción con el aire es mucho menor. Lo que pasa es que no vamos a poder quemar mucho más a esta velocidad. Estamos bajando la velocidad, bajando, bajando. Vamos a tratar de que dure un poquitito más. Y nos quedamos sin. Así que directamente vamos a ponerlo al revés. Vamos a soltar el... Lo que es el tanque de combustible vacío. Y vamos a ponernos en retrógrado nuevamente. Uf. Esto está cayendo adelante nuestro. Espero que no nos haga nada. Y que se suelte. Ahí está, sí, 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 se soltó. Bien, porque si no, nuestro escudo térmico no iba a funcionar del todo bien. ¿Qué es lo que está haciendo? De hecho, el resto, o los restos también están cayendo. Ah, el problema es que quemamos en retrógrado. Y lo que hicimos fue... Fue acelerar, digamos, o acercarnos un poquitito. Y no sé si vamos a caer en el agua ahora, lamentablemente. Lo que sí podríamos hacer, o intentar... Uf, esto ya me está complicando. Es desplegar ya. Sí, ahí está. Para tratar de generar aún más... Eh... Resistencia al aire. Y poder evitar caer en tierra. Porque uno de los objetivos era caer en el agua. Lo que no sé ahora... A ver, vamos a ver. Sí, estamos cayendo en el agua, eh. Lo que me parece que quizá recortemos tanto que caigamos en esta zona. Eh... Como ven, una reentrada no es tan fácil. Me había olvidado completamente de que estábamos... Sí, me parece que de hecho no vamos a caer en el agua gracias a... Sí, gracias a este pedacito de tierra, eh. Se está chicando cada vez más. Bueno, pero no. Todavía estamos ahí, eh. Ah, no, vamos a caer en el agua. Definitivamente caemos en el agua. Vamos a lograr el otro objetivo que teníamos. Eh... Conservaciones de la atmósfera. Vamos a hacerlas también. Estos son todos puntos de ciencia. Son poquitos, sí. Pero luego, cuando recuperemos la... Cápsula. Realmente nos va a servir bastante. En 800 metros se abre nuestro paracaídas. Y caemos en el agua. Está... Está linda la textura del agua, eh. Tengo... Tengo que reconocerlo. Como que... De aquí se ve... ¿Cómo se ven? Estos se llaman corderitos. Estas cositas. Está la espuma del mar cuando hace esto. Realmente interesante. Bien. Yo creo que no tenemos más ciencia. No. Nos avisa siempre ahí. Y vamos a hacer un amerizaje... Uf, acá está medio raro, eh. La textura. Pues como que los corderitos se mueven. No se mueve la... Como una capa por arriba. Y aquí va desapareciendo. Ok. Caemos en el agua. Eh... ¿Cómo era para recuperar esto? No. Eh... Sin etapas. Frenamos. Ok. Eh... ¿Y aquí qué hacemos? Salir al exterior. Algunos experimentos debe llevar a cabo un Kerbal en IVA. ¿Y cómo salimos? Ah. Kerbin ha merizado agua. Esto es otro experimento. Creo que ver... Acabo de ver un banco de... Pesos felinos. Eso. Eso es lo que estábamos buscando. Pesos felinos. Ah. No tenemos más carga eléctrica. Ese es el problema. Claro. Porque no tenemos más... Nos hemos quedado sin energía. Está nuestro Kerbal aquí. Eh... Está entrando agua en la cápsula. Mr. Kerbal. Ah, no. No. Está cerrado. Sale por arriba. Entiendo. No tiene... Pues esa la puerta. Y... ¿Aquí qué podemos hacer? Sí. Pero no tengo más oportunidad de investigación. No me deja hacer más. Ok. Embarcar. Soltar. No. Vamos a recuperar el vehículo. Confirmamos. Altitud máxima. Tiempo de misión. Ok. Cerramos. O vamos a directamente al... A control de misión para recibir los puntatos. Ciencia 75. Enviamos. Bueno. Ha estado increíble. Ok. Lo hemos celebrado con una fiesta. Te reto que encuentres un solo aperitivo porque ha volado todo. Hasta que había una tarta que era una réplica exacta de la nave. Bueno. Es posible que veas una nueva tanda de misiones. Aquí las tenemos. Por ahí. Si las misiones son canon, estos contratos externos vienen a ser los spin-offs. Hay desafíos únicos que aumentan tu ciencia en gran medida. Todo programa espacial que se preste debe ser sólido. Bueno. Listo. Hemos llegado... Hemos llegado... Hemos llegado... Hemos llegado en el agua. Hemos llegado en el agua. Por suerte nuestras naves no se derriten. Por lo menos no en el agua. El equipo de recuperación estaba a tope hoy de barcos. Helicópteros todos nadando con flotadores. Bien. Misión cumplida. Aterriza en una masa de agua en Kerwin. Y si está este tipo ahí, nada más. Está solo. Gracias ciencia. Bien. Y después tenemos... Completadas y secundarias. Muna o fracaso. Ahora toca visitar a nuestra vecina más cercana a la Muna. Establece una órbita alrededor de la Muna con una poápsi de inferior a 2.400 kilómetros. Esto sí me lo voy a notar porque después me voy a olvidar. Tenemos que visitar Muna. Porque cuando estemos en el medio de las maniores... Podemos venir a control de visión. Creo que podemos venir a control de misión. Sí, siempre podemos venir a control de misión. No me voy a anotar nada. O sí. Después me anoto todo. Después me olvido. A ver, vamos a anotar. Misión a la Muna. Muna. Una poápsi de... Es menor. AP. Menor a 2.400 kilómetros. Y un periapside... Superior a 60 kilómetros. Ok. ¿Y qué más tenemos? El verde manda. Acopla el GSB... Ciencia Juno en una nave y hace un estudio de entorno. Ok. Ese es uno de los módulos. Lo podríamos mandar al de... Al que vamos a ir a la Luna. Y Garbeo. Realice un IVA mientras orbita Skevr. Esto también lo podemos hacer. Mientras estamos en... Mientras hacemos el de la Muna. Es decir, vamos a ponerlos a todos en seguir misión. Y ahora sí vamos al... IIVI. A tratar de crear un cohete que pueda llegar a la Muna. Esto va a estar complicado. Ah, pero... Momento, momento. Vamos antes a... Investigación y desarrollo. Porque vamos a necesitar desbloquear algunas cosas. Tenemos 199 puntos de... De ciencia. No tenemos que aterrizar en la Muna. Solo tenemos que orbitarla. Así que... Por ahora... Módulo de aterrizaje. Depósito de combustible. Pata de aterrizaje. Esto todavía no. Ciencia medioambiental. Este es el que tenemos que desbloquear. Vamos a investigarlo. Sondas. Panel solar. Batería. Todo esto lo vamos a necesitar para llegar a la Muna. Construcción introductoria. Acoplador de tapa doble. Viga doble. Panel. Fuselaje. Tubo. Tubo. Panel. Y abrazadera de lanzamiento. Vamos a investigarlo. ¿Qué más tenemos? Luces y herramientas. Escalera fija. Bombilla. Coco. Cúpula. Las riostras. Sistema de control de reacción. Ah, esto es... Son pequeños motores para... Para cuando estamos en el... En lo que sería... En el espacio. Armazones básicos. ¿Cuánto nos queda? 169. Había 100 ligeras. Todavía no vamos a ir. Cargas útiles. Módulo de carga. Cofia protectora. Cofia protectora. Bancada. Módulo de carga. Por ahora no tenemos que... Que cargar nada. Gestión de energía. Miniaturización. Ahí está. Y motores diminutos. Bien. Vamos a seguir como en orden. Porque... Bueno. Sería bueno tener paneles solares grandes. Lo que pasa que eso... Ah. Tenemos baterías aquí. Este sí. Sondas de largo alcance. Sistema de control. Esto sí. Porque vamos a necesitar... Estos son propulsores pequeños. Depósito de combustible monopropulente. Sí. Son... Muy pequeños. Y de hecho ya no nos alcanza para esto. Nos quedan 35. Vamos a ir con el desacople este especializado. Y hasta ahí llegamos. Bien. Con esto tenemos que llegar a... Muna. Vamos al IEB. A ver si podemos... IEB. A ver si podemos abrir o... Por lo menos dejar montada la cápsula. Bien. Tenemos nuestra cápsula. Vamos a ponerle paracaídas por supuesto. ¿Cuál estábamos usando? ¿El MK2 o el MK... No. MK16. Ah. Porque estos son de... Son de costalete. Ok. Iluminación. Estabilizador. Ruedas de reacción para generar... Para no perder control de una nave mediana. Ok. Esto lo tenemos que tener en cuenta. El estabilizador. Uf. Esto es el... Ah. No. Ya salimos. Ese era como el lugar de mando. Ok. Sonda. Por ahora no. Favoritas tampoco. Depósito de combustible. Vamos a tener que ponerle... Grandes depósitos de combustible. En principio vamos a pensar en la etapa... En la etapa que va a ser la que nos va a llevar a la muna. ¿Sí? El tema es que creo que con un depósito de combustible grande no nos va a alcanzar. Vamos a llevar dos depósitos de combustible. Y ahora sí. Un motor orbital. Motor de lanzamiento. Motor de crucero. Viene con empuje vectorial de 3 grados integrado por lo que es ideal para cohetes pequeños. Empuje máximo en vacío 215 kilonewtons y este 60. Me parece que el orbital es el mejor. Me parece que este crucero nos puede llevar a la luna tranquilamente. Y este es de lanzamiento. De lanzamiento 221. Sí, claro. Contra 188 es un montón. El empuje. Ok. Este va a ser nuestro motor de atmósfera. Digamos, fuera cuando estemos en el... ¿Esto qué es? Separador de tapa. Desacoplador. Es un separador diseñado para deshacerse de lo que tenga acoplado a los lados. Y es perfecto para una nave multi-etapa pequeña. Cuenta con varios pernos explosivos. ¿Cuál es la diferencia? Entre el separador y el desacoplador. Ok. Bien. Hasta ahora aquí tenemos nuestra etapa de lo que sería fuera de la atmósfera. Pero ahora tenemos que llegar a la atmósfera. Y para llegar a la atmósfera vamos a necesitar potencia. Bastante potencia. Porque esto va a pesar mucho. Ah. Y no me quiero olvidar. No me quiero olvidar de los paneles y demás. Vamos a meterle el más grande que tengamos. Y después... Empuje máximo 162. Estos que son el castañazo. Vamos a ponerle cuatro castañazos. Ah. Pero nos va a faltar... Nos va a faltar desacopladores radiales. Ahí estamos. Vamos a ponerlos por aquí. Resumo después los corremos un poquitito. Y ahora sí los castañazos. Vamos a ver cómo queda esto. Vamos a acercarnos un poquitito. Ahí. Bien. Esto es una... Brutalidad. Me gustaría ponerlos más abajo. Ah. El tema es que no me deja. Ok. Ah. Ahí los puedo bajar todos juntos. Bien. Ahora sí. Un poquito más abajo. Quiero que... En realidad estén como... Alineados. Ahí está. Pueden tocar estos cuatro y el otro quedarse un poquito más ahí. Calor y disipación. Escudo térmico. No le pusimos escudo térmico a la cápsula. Si hacemos una reentrada con esto... ¿Cómo selecciono la cápsula? Escudo térmico. Ah. Y aquí no pusimos un desacoplador radial tampoco. Ustedes deberían estar gritándome. Que nos acordemos de poner un desacoplador. Porque si no... Eh... Íbamos a entrar a la atmósfera en problemas. Bien. Tenemos los desacopladores. Lo que creo... ¿Dónde tenemos? Tenemos... No. No tenemos... Ah. Sí tenemos las narices cónicas. Ok. Tengo acá una pequeña alarmita. Vamos a ponerlo por cuatro esto. Así me pone las cuatro narices cónicas. Muy bien. Esto es un gran... Gran cohete. Y lo que no sé... Ciencia. Ah. Esto lo tenemos que agarrar en algún lugar. Vamos a ir hacia arriba. Vamos a ponerlo... En esta zona. Lo que pasa que... Esto hay que traerlo. Admite un completo personalización. Y puede venir equipado con todo. Salvo con el fregadero. Creo que no sé si esto hay que traerlo o no. Estudio el entorno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizarlo, pero lo desecharemos. Pero por otro lado es una locura desechar eso. Que debe valer un ojo de la cara. Vamos a ponerlo ahí. Y ahí. Ah, pero me quedó fuera la... No, la cápsula tiene que volver sola. Ahí estamos. De esa manera. Y... Ahí estamos. Ahora sí. Y lo que tendríamos que hacer también... Es la generación de electricidad. Batería recargable. Carga eléctrica 100, 200. Y un par de paneles solares. Panel solar grande, panel solar. Ok. Vamos a... Poner unos cuatro. En esta zona. Ahí está. Lo que no sé si se van a aguantar... La... La salida de la atmósfera. Eso ya lo veremos. Vamos a separar esto un poquitito. Vamos a poner una batería. Ah, es mini la batería. Esto no queda muy lindo. Pero bueno. Si no podemos poner una batería al costado. Pero me gusta tanto. ¿Esto qué es? Pata de aterrizaje. No la necesitamos. Y en comunicaciones tenemos antena... O antena estática. Vamos a poner una antena de estas estáticas. La podemos girar. O tiene que ir así. ¿Estaría? No. Ahí. Así. Así. Aquí. Bien. Bien. Creo que así ya podemos intentarlo. Vamos a ver si llegamos. Si no llegamos. ¿Qué problemas vamos a tener? Yo no creo que esto... Que esto funcione a la primera. Pero en el próximo capítulo vamos a averiguar. Les dejo un saludo grande. Y nos vemos con más Kerbar Space Program. Para probar nuestro gran cohete a la muna. Chau chau. Nos vemos.